¡Lanz! ¡Hilana! ¡Miren! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Es 497. ¿Estárax? ¿Mal va? Sí, su explosión fue tan poderosa que creó esa formación. ¡Disculpen! No pueden cambiar las coordenadas del telescopio. Seguro que trataban de ver a Urano, ¿cierto? ¡Imposible! ¡Vaya, vaya! Creo que acaban de descubrir una nueva formación cósmica. Y si la descubrieron, le darán nombre. ¡Talba! Un momento, por favor. Hemos elegido un nombre. Talba 497. ¡Muy bien! Esto es Tooncast. Presentamos el Supercruiser 5000. De 0 a 500 en 3 segundos. Aletas y colas de titanio para un control excepcional. Computadora de navegación automática equipada para desafiar el peor danza. Espacioso interior con asientos de núcleo y se dobla para convertirse en portafolio. El Supercruiser 5000. Disponible en los supersónicos todos los días por Twincast. La tecnología no está siempre de tu lado. Los supersónicos todos los días por Twincast. 看到 rápidos,abanatos cul intellectuals todos los días por Where is the Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡ע! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Hoy presentamos Eligiendo Mascota Las líneas de autobuses Laszlo, listas para abordar a Toluca, Huichapan, Xochimilco, Chikonjuaki, El Bello, Yoli, Aida, Ho, todos a bordo. Chip, ¿escuchaste algo a lo lejos? Estoy muy cansado para escuchar algo. ¿Qué les pasa? ¿Y su espíritu de campista? ¡Ay, no! Tenía el presentimiento de que esto pasaría. El campamento riñón perdió su espíritu. ¡Chichín! ¡Cambio de destino! ¡Vamos a encontrar el espíritu! Porque ese mono no puede ser aburrido y sin espíritu como el resto de los demás. Apuesto que irá en algún tipo de misión que llame toda la atención de Lumpus. ¡No me meterá en esto! ¡Se los juro! ¡Avance, avance!